¡Suscríbete! ¡Ay! Olvidé, olvidé comentar ¡Qué güey! Y bienvenidos a este Match ¿Es Lusers Semifinal o es Lusers Final? A Lusers Semifinal Entre Ova contra Aero Aero tomando la ventaja rápidamente Con ese Ding Dong Pero Ova queriendo castigar Y no lo consigue Vemos como mueve el chango poco a poco Y con eso Termina el chango Se termina la vida del chango Y Ova teniendo Toda la desventaja ¿Será que Ova hace el comeback o le hace el Ding Dong? No termina el encuentro con el Movimiento más fácil De todo el juego Un saludo con el Hermano ¿Por qué? No tomоном a poco De lugar con el dig광o Bueno, cuandomonsen ¿Es más fácil? ¿Es más fácil? ¿Estásológico? Para qué? ¿Que組 le grande? Y Oba se pone en serio sacando a su Luigi, famoso Luigi en eventos, torneos Vamos a ver que tan intenso se pone este match Aero teniendo la ventaja de un match, y Oba a cero Aero empieza a incrementar el porcentaje de Luigi de manera exponencial Pero Luigi no se quiere quedar atrás y empieza a asestar nuevos golpes Que es creo que todo lo que puede hacer Y Aero termina rápidamente con la vida de Luigi de los barqueros Pero Luigi no quiere quedarse atrás Vemos aquí como Oba quiere hacer el edge, edgeguarding Oba lo consigue de manera momentánea porque Aero se recupera muy rápidamente en la plataforma Ambos jugadores vemos como lucha por el stage Porque quien se queda arriba del stage Oba levanta a Aero con la intención de no dejarlo caer Lo cual falla completamente a Aero Una vez en el piso, Xavi con un grab puede llegar a arruinar este gol Luigi asestando un up smash pero no consigue quitarle el stop a Aero Y empieza a hacer la desesperación por parte de Aero Porque hay que terminar rápido este pecho Pero sabe que tiene que guardar la paciencia Con toda la paciencia el otro tiene que eliminar a Luigi Y vemos este es el final, no, todavía no lo es Al parecer no está en porcentaje todavía Y además el día ayuda bastante a este tipo de situaciones Aero con todo ese race puede terminar completamente este juego Veamos si lo consigue pero Oba dice Ven, yo te bailo en el aire y te tiro Y vemos como Luigi remontan aprovechando todos sus combos Diciéndole que Aero ya no va a conseguir ese lindón Ya no está en porcentaje Oba ya puede salir de cualquier situación de lindón ¿Será que Oba consigue este match? ¿Será que le puede dar la vuelta? Pareciéndole que ambos jugadores tienen porcentajes muy similares Pero esto es contundente Si Donkey hace un grab puede terminar este juego Un golpe seco de Donkey y esto se acaba Vemos como casi lo logra Oba Intentando aprovechar una situación de Edge Spike Pero no lo termina con un Up Smash Ganando así el juego Oba Como su Luigi ¡Amerás una papa! ¡Amerás una papa! ¡Se ven bien chidas! ¡Papas! ¡Papas! Y comenzamos este tercer encuentro Entre estas dos deidades Ya me mame Y Donkey Kong perdiendo la ventaja Tomando toda la desventaja Oba queriendo aprovechar En lo que más puede Que Donkey Kong está en el aire Para poderlo castigar Termina de manera contundente Con un Up Smash Con su primer stock Aprovechando los bajos porcentajes Los porcentajes que tiene Donkey Kong Para poder realizar diferentes combos Oba no se queda atrás Dice este match va a ser para mi Yo quiero avanzar Tú te vas a quedar No me importa nada en la vida Vemos como aquí Donkey Kong quiere terminar Con la vida de Oba Pero no lo consigue Se desespera Hace el roll Y termina cayendo En el Down Smash de Donkey Kong Terminando con su stock En este momento Vemos como el chango Tiene toda la desventaja De perder Aunque a pesar de eso Como cualquier Ding Dong Puede retomar Esta victoria Ya hasta le sale humo De lo enojado que está Dice te voy a mandar Ahí viene el Ding Dong No lo consigue Todavía no es porcentaje Dice Pero yo no me quedo atrás Yo te mato con un caudadito Y se pone en una situación Bastante compleja Con cualquier movimiento seco Y termina ¿Será que termina? No No termina Estamos a minutos A pocos instantes De que termine este encuentro Por parte de ambos jugadores Oba no deja regresar A Donkey Kong De ninguna forma Y se te vas a quedar en el aire No me interesa nada Aprovechando la plataforma Está en el aire Es momento de que No lo consigue Y si le hace un patro Lo mata Si lo consigue Y se acaba este encuentro Pero este era dos de tres Dile rechazas De tramo Dejame pa Dile rechazas Regresamos con este Tercer encuentro De estas dos deidades Y se cae Tomando Tomando completamente La desventaja Oba Como que no supo que hacer Y de repente se cayó Y será que termina No No termina con su vida Es demasiado pronto El porcentaje es Muy bajo Como para terminar este encuentro Con un Ding Dong Aero debe aprovechar Esa ventaja tan grande Que le acaba de dar Oba Quitándose ese stock Pácticamente con cero De porcentaje de daño Siento que este juego Este juego puede terminar Muy pronto Sobre todo Y termina Rapidísimo Este encuentro Dos Dos Cada jugador Está al máximo Ya no me vean Ya no me vean Que me chiveo Comenzamos este último encuentro Entre estos dos jugadores O va cambiando O va cambiando a Toon Link Lo cual me parece un cambio Bastante sorprendente Nunca lo viste Fuerzo de Toon Link Sinceramente Veamos Que tal le va En este encuentro Contra Donkey A ver si no termina Rápidamente Con su primer stock Vemos Vemos como lo empieza A encadenar Con diferentes Opers Y lo quiere Empalar Precisamente Modalientes La espada de Toon Link Es un Modalientes Y termina Con este stock No Pero se lo Deventó Todo el especial En la cara ¿Será que El Ding Dong Acaba con esto? No Todavía no es No es momento Policiaero Ambos jugadores Al parecer Es que Es que Se ve que Es un encuentro Bastante complicado Estos dos jugadores Dando todo Todo lo que pueden O va queriendo Cazar En O va queriendo Aferrate al amor Y aprovechando Todas las herramientas El Chavo Casi Casi Lo toma Por la espalda Para matarlo Pero no se Deja Y O va Quiere terminar Ese stock Y le da su graph Y no lo consigue No lo mata No lo vuelve A conseguir A pesar de que Fue un movimiento De intercambio No lo consigue Tiene la bomba Y se va a mamar Si se mamó Eso estuvo Muy cabrón O va tomando La ventaja ¿Tú crees Que O va gane? ¿Tú crees? Yo la verdad Todo puede pasar Todo puede pasar El Chango Le hace un smash Reverse Y lo Lo Tiene la ventana Le quita el stop La ventana de Es ridículamente Pequeña Esa es la razón Y Donkey Donkey ganando El neutral Pero fíjate Que inteligente O va a salir De ese grado No es tan fácil Y lo 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 quea Con la flecha Le hace un Lo que le logra Hacer Pues espero Le logra Asestar Un poco A ver No te pongas 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 Y Oba terminando el juego, no termina todavía el juego Que final tan épico, Oba por querer hacerlo Le tiró la cadenita y perdió todo el momentum y se cayó Que interesante match, favor Aero 3, Oba 2 Es que Oba necesita practicar más Porque no entrenan ni vergas